Muy buenas tardes. Hay que tener un papo bastante acentuado y tener más ego que Cristiano Ronaldo para después de haber perpetrado una auténtica chapuza durante la pandemia del coronavirus que salga el ministro de SNA, el índito Salvador Illa, a una entrevista a un periódico británico al final que al Times, a presumir de gestión. Insisto, hay que tener mucha cara dura, gallear, ponerte la medalla de que has hecho lo correcto, de que no te arrepientes absolutamente de nada, cuando luego todavía a esas alturas no sabemos ni siquiera cuántos muertos reales ha dejado la pandemia. Porque esta gente, de repente, además ha parado de contabilizar, cuando casi estaba en 30.000 el recuento quitan 2.000, otras cuentas hablan de 43.000, incluso hay quien habla de 50.000 fallecidos. Repito, un auténtico despropósito, madre y salvador Illa.